El viejo McDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some pigs E-I-E-I-O With a oink oink here and a oink oink there Here a oink, there a oink Everywhere a oink oink Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some chicks E-I-E-I-O With a chick chick here and a chick chick there Here a chick, there a chick Everywhere a chick chick Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O Old MacDonald had a farm E-I-E-I-O And on his farm he had some dogs E-I-E-I-O With a bow wow here and a bow wow there Here a bow there a bow Everywhere a bow wow Old MacDonald had a farm E-I-I-E-I-O E-I-I-O E-I-I-O Palme a un pastel panadero Cocíname un pastel muy pronto Moldéalo, margalo con un B y cocínalo en el horno para nosotros Palme a un pastel panadero Cocíname un pastel muy pronto Moldéalo, mártalo, pon un té Y cocítalo en el horno para nosotros Palmea un pastel panadero Cocíname un pastel muy pronto Moldéalo, mártalo, pon un té Y cocínalo en el horno para nosotros Lluvia, lluvia, vete lejos Lluvia, vete lejos, lejos Que comienza un día nuevo El pequeño Juan quiere jugar Lluvia, vete lejos, lejos Lluvia, vete lejos, lejos Que comienza un día nuevo El pequeño Juan quiere jugar Lluvia, vete lejos, lejos Lluvia, vete lejos, lejos Que comienza un día nuevo El pequeño Juan quiere jugar Lluvia, vete lejos, lejos Lluvia, vete lejos, lejos Que comienza un día nuevo El pequeño Juan quiere jugar Lluvia, vete lejos, lejos ¿Alguna vez has visto una chica? ¿Alguna vez has visto una chica? ¿Quién va aquí y ahí? Llevaba una pala y una blusa y un chaleco Llevaba una pala y una blusa y un chaleco ¿Alguna vez has visto una chica? ¿Quién va aquí y ahí? ¿Quién va aquí y ahí? ¿Quién va aquí y ahí? ¿Alguna vez has visto una chica? ¿Alguna vez has visto un chico? ¿Alguna vez has visto un chico? ¿Quién va aquí y ahí? Llevaba una pala escociosa y una gallita Llevaba una pala escociosa y una gallita ¿Alguna vez has visto un chico? ¿Quién va aquí y ahí? ¿Quién va aquí y ahí? ¿Quién va aquí y ahí? ¿Alguna vez has visto una chica? ¿Quién va aquí y ahí? La mitad vamos por aquí La mitad vamos por ahí La mitad vamos por aquí La mitad vamos por ahí A encontrar la chica y el chico A encontrar la chica y el chico ¿Quién va aquí y ahí? ¿Quién va aquí y ahí? A ver el lugar donde están El chico y la chica Ahora hemos visto la chica y el chico ¿Quién va aquí y ahí? ¿Quién va aquí y ahí? A cantar cuando vamos aquí y ahí A cantar cuando vamos por aquí y ahí ¿Quién va aquí y ahí? A cantar, cuando vamos por aquí? A cantar, cuando vamos por aquí y ahí El camino se me cayó, un niño la recoquió, en su bolsillo la puso. Un tesquet, un tasquet, una cesta roja y rosa, escribí una carta a mi profesora y el camino se me cayó. Se me cayó, se me cayó y el camino se me cayó, una niña la recoquió, en su bolsillo la puso. Un tesquet, un tasquet, una cesta azul y morada, escribí una carta a mi abuelo y el camino se me cayó. Se me cayó, se me cayó y el camino se me cayó, un niño la recoquió, en su bolsillo la puso. Un tesquet, un tasquet, una cesta morada y amarilla, escribí una carta a mi abuela y el camino se me cayó. Se me cayó, se me cayó y el camino se me cayó, una niña la recoquió, en su bolsillo la puso.